Miguel Belchete defenderá su título de la CMB al enfrentar a un compatriota Oscar Valdés. Ambos peleadores estarán listos para dejar todo en la raya y atentar de conseguir una victoria importante en sus carreras. El 20 de febrero sería el día que estos guerreros mexicanos estarán compartiendo el cuadrilátero como oponentes. Por fin se dará la pelea después de dos atentos anteriores que se cayeron por diferentes razones, incluyendo una vez porque el alacrán Belchete había contractado el coronavirus. En fin, ambos peleadores están listos para dar espectáculo y la afición espera ver una noche llena de emoción, violencia y valentía este 20 de febrero. Pero me pregunto, ¿podrán regalarnos lo que tanto queremos ver? O quizás veremos una pelea diferente a lo que nos estamos imaginando o acostumbrados a ver cuando vemos a dos pupiles mexicanos compartiendo un ring. Digo esto porque Oscar Valdés está bajo el entrenador experto en la defensiva del boxeo, Erick Reynoso, por lo cual se ha notado un cambio drástico en el estilo de Valdés en sus últimas peleas. Al comienzo de su carrera, el boxeador de Nogales era muy efectivo con su ofensiva y sofocaba a sus oponentes, pero últimamente ha tratado de contragolpear más y mantener un ritmo de ataque más calmado, por lo cual yo no pienso que le ayuda a desarrollar sus atributos que un día lo llevó a conseguir un campeonato mundial en el peso pluma. No solo pienso que se le complicará a Valdés, podré conseguir una victoria por su nuevo estilo incómodo, pero también no tiene la experiencia a nivel más alto como la tiene Miguel Berchet. Aunque le ha ganado a varios boxeadores invictos y con buena técnica, ninguno de sus nombres se puede comparar con las víctimas de Berchet, como lo son Francisco el Bandido Vargas y el Bombardero Nipón, Takashi Miura. Aún así, pienso que esta será una buena pelea, pero mucho depende de la estrategia que brindará Oscar Valdés, porque todos conocemos a Miguel Berchet y sabemos que vendrá listo para el choque en el centro del ring. Miguel Berchet reconoce los puntos débiles de Valdés, uno de ellos es la quijada, que fue derrota por el pupi inglés en Scott Quake y que llevó a Valdés a cambiar de entrenadores en su intento a mejorar su defensa para poder prolongar su carrera en el deporte de los puños, por lo cual Berchet ha dicho y reconocido sus ventajas. No solo tiene la ventaja de estar en su peso natural, pero también sabe Berchet y ha admitido que su plan de pelea es enfocar sus habilidades y concentrar sus ataques a la quijada de Valdés para poder buscar una victoria por la vía del knockout. Berchet está seguro que al conseguir una victoria sobre Valdés, podrá ser categorizado entre los 10 mejores boxeadores libra por libra a nivel mundial. Asegura que si sale victorioso en su próxima pelea, su objetivo será intentar derromper el récord de defensas en la categoría de superpluma que se mantiene conservada por el ídolo del boxeo mexicano, Julio César Chávez. También ha dejado claro que la opción de subir de peso a las 135 libras está sobre la mesa y todo depende de las riquezas que le podrán brindar enfrentarse a nombres como lo son Teófimo López, Davis y Haney o cualquier otro nombre de esos niveles en el peso ligero. Mis predicciones para este choque son las siguientes. Si Valdés puede pescar a Berchel temprano en la pelea, antes de que Berchel caliente, tendrá la victoria. Pero en lo personal, pienso que ganará Berchel por vía del knockout. No solo lleva una ventaja en el tamaño y peso, pero 5 pulgadas y media de diferencia en el alcance, por lo cual se le hará muy difícil a Valdés poder conectar con sus golpes preferidos, los cuales son golpes de gancho. No solo eso, pero Berchel tiene golpes rectos muy educados y con la ventaja en el alcance de sus puños podrá hacer contacto con la humanidad de Valdés en cuanto Oscar decida lanzar algún gancho. Por esas razones, pienso que Berchel conseguirá la victoria por la vía del cloroformo. Quizás esta pelea no sea la mejor técnica, pero pienso que sí nos brindará mucho entretenimiento. En fin, déjenme saber, ¿quién ustedes piensan que ganará la guerra? ¿Podrá Valdés realizar su plan de batalla y arrancarle la correa a Berchel para convertirse en un campeón mundial en su segunda categoría de peso? ¿O podrá Berchel continuar con su intento de derrocar al récord de Chávez en el peso superpluma? Déjenme saber en la sección de comentarios lo que piensan y como siempre, denle like y suscríbanse al canal de King Me Boxing. Espero que hayan disfrutado del video. Gracias por escuchar y bendiciones.